...de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir de su presencia con los regocijos, reconocer que Jehová Dios y Él nos hizo, no a nosotros, sino a nosotros mismos, pueblo suyo somos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar con su puerta con acción de gracias y con acción de gracias. En la hora de nuestra hora le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso privilegio que nos ha regalado a cada uno de nosotros y poder reunirnos nuevamente en la Casa de Oración para poder exaltar y glorificar a ese nombre maravilloso. Que bendiga la columna del Santo Ministerio, a todos los hermanos presentes en esta hermosa hora, ha sido bendiga el Pastor de la Congregación, a su familia, al Compastor, a su familia también, y ha sido bendiga los hermanos, alabado sea el Señor, a los hermanos que aceptaron el otro fin pasado, bendito sea el Señor, que se han esforzado y están en este hermoso lugar. Lo que les podemos decir es que sigan adelante porque esta es la clave para poder llegar a la salvación. Bendito sea el Señor. Así Dios bendiga los hombres que están celebrando un día, el segundo día ya de campaña, el día de ayer fue un día maravilloso, un día en que lo gozamos todos juntos y este día tampoco va a ser la excepción en donde lo gozaremos y lo alegremos juntos y alabado sea el Señor, y vamos a bendecir a ese nombre maravilloso, bendito sea el Señor. Así Dios bendiga también los hermanos que estuvimos allá por la misión de noche, hay unos que están quizás un poco cansados, pero se nota el esfuerzo que hay en el pueblo que tiene sed de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Y ahí es donde se muestra el amor que tenemos hacia el Señor, bendito sea el Señor. Así vamos a dar inicio a este hermoso servicio, hermanos, y vamos a venir en palabras de oración. Padre, que ya se nos siguieron, gracias te damos, oh Dios, en esta hermosa obra, Señor, por el hermoso privilegio que Dios nos ha regalado, Señor, de poder unirnos, oh Dios, Padre, juntamente con mis hermanos en esta hermosa tarde, oh Dios, para poder Dios alabar y bendecir a ese nombre maravilloso, Señor, para poder Dios exaltar tu santo nombre, Señor, gracias, oh Dios, Padre, porque tu misericordia ha sido grande con cada uno de nosotros, gracias a Dios, Señor, estamos en este lugar donde nos tiene que ir grabando y unificando tu santo nombre. Se estuve diciendo, Padre, hermanos, Señor, Padre, que viene mi camino, a los hermanos que no van a estar, oh Dios, Padre, a los que están en este lugar, que se estuve diciendo, oh Dios, Padre, Señor, se estuve diciendo este servicio del principio afino, que va de la gloria, en que nos podamos gozar juntamente, oh Dios, en tu presencia, en esta hermosa hora, Padre, usa al hermano que va a estar cantando las alabanzas congregacionales, que podamos, oh Dios, unirnos todos en uno solo cantar, bendito sea el Señor en esta hermosa hora, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Gracias, Padre, hermanos, hermanos, yo, hasta que tiene tiempo de alabanzas congregacionales. Dios los bendiga, hermanos, estamos alegres en este hermoso día, amados hermanos, que Dios nos tiene aquí en este lugar, Dios los bendiga a los jóvenes, a los ministros, además que me da los hermosos privilegios de cantar las alabanzas congregacionales, y vamos a cantar la primera alabanza que está en este seminario, se titula Los Sacerdotes de Dios, es el número 110 en el seminario. Los sacerdotes de Dios, de la tribu de febril, tenían la facultad de administrar en el altar, para eso lo hubiera en la tierra prometida, pero ellos eran dichosos, porque Jehová era su heredad, porque en el centro al santuario una sola vez, Él es eterno, hecho perfecto, para siempre amé. A eso lo reconocía, y también era reverenciado, también le han tomado como padre de Israel, y en eso confiaba la iglesia, porque en ello hablaba idioma, y en ello ha sido encerrada, toda la ley sacerdota, y también era reverenciado, pero en el centro al santuario una sola vez, Él es eterno, hecho perfecto, para siempre amé. El sacerdote sueñía, el cito y el amor, sobre esos llevaba el dormir, también el dormir, sobre su cabeza llevaba la mitad y la plancha. El sacerdote sueñía, el cito y el amor, sobre esos llevaba la mitad y la plancha. Él es eterno, hecho perfecto, para siempre amé. Él es eterno, hecho perfecto, para siempre amé. Él es eterno, hecho perfecto, para siempre amé. Él es eterno, hecho perfecto. Él es eterno, hecho perfecto, para siempre amé. 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 Hecho perfecto para siempre a él. Si alguno muere leproso o también muere el angoso, presenta al sacerdote y juzgado será por Dios. Y si la hebra siguiera al cumplirse los siete días, ven y sacarlo de la suya, porque el humo de esa grova, pero el que lleva al finado es Cristo Jesús, porque dentro del santuario nació la fe. Él es eterno, Hecho perfecto para siempre a él. ¡Gloria a Dios! ¡Alvados del nombre de Dios! ¡Fierro cantando para el siguiente alabanza! Se titula Peñiel. ¡Gloria a Dios! 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 Le debes ir a ser hacia su presencia Primera duda y su manto Expresada en tu deseo Y exclama en alta voz No te suelto hasta que te bendiga No te suelto hasta que me bendiga Yo no quiero regresar al vacío Quiero irme con la bendición Yo no quiero regresar al vacío Quiero irme con la bendición A mí lo estás oyendo Esta es tu oportunidad Es el día aceptable El día de tu salvación Acepta a Jesucristo Y le das paz en tu corazón Y cuando tú le recibas Tu vida ahora voy No te suelto hasta que te bendiga No te suelto hasta que me bendiga No te suelto hasta que me bendiga Quiero irme con la bendición Yo no quiero que te salva así Quiero irme con la bendición ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Se mueve la presencia! ¡Ahora, se mueve la lluvia! ¡Ahora, se mueve la lluvia! ¡Ahora, se mueve la lluvia! ¡Se titula cuando hablas tú! ¡Ahora, se mueve la lluvia! Me siento fundado de los dos Tampere esa mala creación Este vasco sublimio y del sol Que en la nada, por más que envidió Ese viento pulgar Ese viento pulgar Esa pobre azul Esos astros que pasen su luz Ese mar ha gritado por la tempestad Me embudece cuando hablas tú Lo que Dios me hace sentir seguro Me guía por la tempestad Me guía por sendero Me guía por sendero Subiendo su vez ¡Ese viento pulgar! Ese viento pulgar Ese viento pulgar Ese viento pulgar Ese viento pulgar Esos astros que pasen su luz Ese viento pulgar Ese viento pulgar Ese mar ha gritado por la tempestad hermano, pero Dios se muere en este lugar, hermano, dice el Señor, dice sus palabras por donde están dos o tres, en mi nombre, hay estoy joven en medio, pero aquí hay más de los promesos, hermano, dice el Señor, la iglesia está llena, la iglesia se ve hermosa hablando al Señor, hermano, dice el Señor, yo me dudo llamando a todos los pueblos a vivir, en un solo cantar, hermano, dice el Señor, porque hay poder de Dios, se muere en este lugar, porque estamos en un solo pensamiento, en un solo pensar, y la presencia de Dios está en esta, hermano, dice el Señor, yo me bendito a nuestro hermano, que ha contado esta hermosa alabanza, donde nos hemos gozado, bendito es el Señor, no sea un buen día, a las hermanas que nos están visitando, a nuestro hermano Daniel González, que viene de la iglesia de Mérida, junto a su esposa, agradecer al Señor, yo me bendito a nuestro hermano, que aquí es el Señor, bendito a nuestro hermano Daniel González, bienvenido, bendito a tu esta hora, alagado del Señor Señor, bendito es el Señor, por decir a los hermanos del día y de noche, que los hermanos cristianos tienen que tener voz a todos en este lugar, hay que dormir con alegría, bendito es el Señor, para nosotros somos felices, porque nuestro Señor Jesucristo nos va a salvar, bendito es el Señor, vamos a seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo, en unos tiempos especiales, vamos a dejar en primer lugar a que los hermanos del Señor Jesucristo, es mi alma, bendito es el Señor. El de Dios chicos, bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor y bendito a su obra, bendito es el Señor y bendito es el Señor, bendito es el Señor y bendito Mira que el verano ya muy pronto viene, y que la higuera ya se rejeció. Ve cuántos rumores por el mundo entero, ya el cumplimiento que Cristo anunció. Ahora date prisa, ven a trabajar, diga cuántas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un balagón, la bella corona de la salvación. Mira que en el cielo hay un balagón, la bella corona de la salvación. Mira el buen cordero, ya vienen las nubes, a levantar los sueños y los llevará. Pero hay un motivo que es de grande gozo, aceptar a Cristo porque Él viene ya. Ahora date prisa, ven a trabajar, diga cuántas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un balagón, la bella corona de la salvación. Tú también, hermano, que sigues a Cristo, ya no crucifiques a su Redentor. Ya no le desprecies, ya no le deshombre. Aboga tu causa y tendrás perdón. Ahora date prisa, ven a trabajar, diga cuántas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un balagón, la bella corona de la salvación. Mira que en el cielo hay un balagón, la bella corona de la salvación. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor, no hay en vano el trabajo que hacemos en la obra del Señor. Bendito sea el Señor. Allá en el cielo nos espera un balagón, bendito sea el Señor. Una corona cada uno que, alabado sea el Señor, espera su alabado sea el Señor. A los que se vengan hasta el fin, bendito sea el Señor. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle el tiempo a nuestra hermana Merlin Argueta y a nuestra hermanita Franny. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. 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 caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Señoras pendientes, con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal que van destruirte, y tu fe, que irte pero no podrás, y en el miedo, caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Señoras pendientes, con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal que van destruirte, y tu fe, que irte pero no podrás. Señoras pendientes, con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal que van destruirte, y en toda la vida, 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 y que sea el Señor bendiciéndonos donde ellos se puedan encontrar, bendito sea el Señor así nos va a quedar justo tiempo nuestro hermano Kevin Ramírez bendito sea el Señor gloria a Dios gloria a Dios, aleluya hermanos que el Señor les diga vamos, gracias a Dios por habernos permitido estar el segundo día de campaña bien, bien, hermanos que los visitan a los amigos también vayan para toda la masa y se la saben y a donde se pueden venir Bajo de las estrellas Santo mi Jesús en el jardín del rey donde luz no sea yo Cristo sea no brilló cuando lloró vamos de Bolivar vamos de Bolivar vamos de Bolivar en mi Cristo a sol hasta ahora sea tu voluntad oh Padre oh Padre celestial que esclamó vamos de Bolivar cuando el jardín lloró muy gris se quedó fue amarga la copa que le dio y dijo y un ángel del cielo y le confortó cuando lloró bajo de Bolivar bajo de Bolivar bajo de Bolivar en mi Cristo a sol hasta ahora sea tu voluntad oh Padre celestial exclamó bajo de Bolivar siempre sea mi canción el amor que mostró mi Jesús cuando lloró en el jardín cuando se lloró mi culpa se lloró cuando lloró bajo de Bolivar bajo de Bolivar bajo de Bolivar en mi Cristo a sol hasta ahora sea tu voluntad oh Padre celestial nuestro amor bajo de Bolivar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendiga nuestro hermano que ha cantado esa hermosa alabanza que se nos va a quedar con el último tiempo especial que queda nuestra hermana Emily Martínez gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria y un día más en la casa de la nación que nos visitan así también a los amigos y para mí a los que nos ven a los que juntos predicaban no lo hacían por amor al dinero cuando estaban presos en la cárcel hay la gloria de Dios se mostraba cuando Pablo y Silas cantaban la presencia de Dios se sentía cuando Pablo y Silas cantaban los cimientos se expresían pero las puertas de aquella cárcel se abrieron pues no resistían ni tampoco aquellas cadenas que en sus piezas se ponen su vida despertando aquel carcelero pido las puertas que estaban abiertas y echándole mano a su espada intentaba quitarse la vida cuando Pablo en los altars le dice no te nadie se ha ido cuando Pablo y Silas cantaban los cimientos de este Mesías y las puertas de aquella cárcel se abrieron pues no resistían ni tampoco aquellas cadenas que en sus pies sal se pone su día aquel hombre temblando le dice que te voy a hacer para ser salvo mientras ellos con gozo responden que duene Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y contento el cerebro si cuando Pablo y Silas cantaban los cimientos siempre se vestían y las puertas de aquella cárcel se abrieron pues no resistían ni tampoco aquellas cadenas que en sus piezas se pone su día cuando Pablo y Silas cantaban los cimientos de este vestía ni las puertas de aquella cárcel se abrieron pues no resistían ni tampoco aquellas cadenas que en sus pies al se pone su vida se muerda no se muerda no se muerda no su muerda no no como su muerda de los primeros ríos que sienten en su interior. Se va a lucrar, señor. Eso no lo hagan a los niños que le piden el cuerpo, pero la presencia de Dios que se mueve en su vida. Pero, señor, imagínense que hay unos hombres en aquel lugar, son los ayuntos que estaban campando, que estaban presos, que estaban internacionados, y se mueve así la presencia de Dios que se mueve en su vida. Estamos muertos por el aviento, las caveras por el rato, ahora le mandamos el Señor, para nosotros que estamos en este lugar. Todos unidos podremos romper cavernas de este papón, podremos romper cavernas de este amor, porque la gloria de Dios ha renafado en este lugar. Ya podemos ser un hombre, donde se amanecien los nuevos hermanos, y siéntate, y siéntate a los ojos. ¡Gracias! 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 Por eso Dios dice, dame hijo mío tu corazón y vean tus ojos por mi camino y sigue, y no te apoyes en tu propia prudencia porque si yo en mi carnalidad hago esto, no hago esto que esto sí, que esto no no, no hay que apoyarse en eso porque en esta carnalidad no no nos va a llevar a ningún lado el joven dice, no, ese camino es que es muy larga, usan las faldas de las hermanas es que las hermanas no se pintan aquí es que las hermanas, este, no saben ser cubiertitos es que son cristianas, señalelo oigo Dios, si comprendiéramos Dios dice que no se hagan los sacrificios, nada mal de la perdiación así que si estamos siguiendo las reglas de Dios ¿por qué no apetece a los hogares de Dios? es que todo es la población y no apoyamos nuestra propia prudencia es que sí que, rechazando yo recuerdo un errorcito que tomó suerte allá estábamos, lo que, estábamos unos príncipes que llegaron y que estaban empezando a conquistar llegaron los príncipes de Gabaón de Cafila de delito de Dios como de cuatro ciudades de los rebeldes engañarlos el capítulo 9 del ciclo 14 claro lo que dice pero los príncipes no consultaron a que va ese fue el no consultaron a Dios así que no hay que apoyarnos en nuestra propia violencia hay que reconocerlo cualquier cosa que hagamos reconocerlo, ir a oración ir a la Biblia porque es que es la regla infalible reconocerlo en todos no solo en uno en todos y él enderezará esa pérdida que muchas veces creemos nosotros que aquí muy bien y aquí esto sí, y aquí esto no no, ir a regresar tus peredas alabamos a Dios es lamentable ver la juventud que se pierde porque la Biblia misma dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento así que quisiera cantar una alabanza al Señor bendito Dios alabamos a Dios alabamos a Dios así que Pedro le decía se iban a los discípulos la palabra de Dios era dura era dura durísima pero el Señor dice que los discípulos se desertaron y Dios miró eso y él dice hizo lo que es el gozo que Dios me hizo eso que también y Pedro resultó y dijo pero Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida así que no hay un mejor excelente camino que este camino que no es el camino que nos dejó bendito Dios estamos en tan siedad de obra no para vanagloriarlos sino porque el que se gloría gloríese en el Señor porque no se ha alabado aquel que se alaba a sí mismo sino aquel a quien Dios alaba así que dejemos de fanfarras a quien el grande es Dios aleluya a la memoria bendito Dios voy a contar esta alabanza para que meditemos para abartir nuestro corazón gloria a Dios si has pensado regresar de donde Dios te sacó antes de dejarlo todo pregúntate a donde irá a donde iremos Señor a donde iremos a donde iremos si dejamos tus santos caminos a donde iremos a donde iremos a quien iremos Señor a quien iremos a quien iremos si tú tienes palabras de vida a quien iremos muerto está muerto está muerto está mal mis delitos y pecados pero tu palabra viva me levantó pero si regreso donde me encontraba me aseguro que la vida no volverá a ver a donde iremos Señor a donde iremos a quien iremos a quien iremos a quien iremos a quien iremos si tú tienes palabras de vida a quien iremos a quien iremos a quien iremos a quien iremos todo aquel ya conocido a Cristo el Hijo de Dios no se muere ni atrás por nada porque ya conocido a Dios no se muere Y a la hora de la lucha y de la prueba, tiene fuerza y se sostiene, porque ha conocido a Dios. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos los santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Bendito Jesús, Señor. 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 y a los hermanos que conozco y a ustedes también hermanos, nuevamente, bendito Dios me alegro, me regocijo y a los hermanos pastores, y a los que me conocemos también bendito Dios y a los que nos alegramos por todo bendito Dios, aleluya le bendiga a todos y este es mi tiempo aleluya, gloria a Dios yo me bendito a las hermanas por esas palabras que nos han dado, bendito sea el Señor sabemos que estamos viviendo tiempos que hay y sabemos que quizás la auventura en estos días alabándose al Señor no les cuenta el deleite de estar en este lugar hermanos, pero gracias a Dios damos por a los que están en este lugar porque Dios nos ha protegido hasta este momento, Dios nos ha protegido, bendito sea el Señor, quizás uno de mala gana anda a veces pero el día de hoy es la hora que van a estar realizadas en este lugar, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor porque así somos por veces, cuando fuimos creciendo, no queremos venir a la iglesia, pero el Señor hace la obra y nos lleve la goza y la alegría para que tengamos en este lugar feliz, bendito sea el Señor se lo digo porque yo, cuando íbamos creciendo a veces, llega un momento en que uno, por veces nos quiere ir a la iglesia y a la fuerza lo traen, pero alabando sea el Señor, nosotros recutamos en esos momentos para que alabando sea el Señor, nosotros entendamos que no era pano al estar en este lugar, bendito sea el Señor algo y uno se ha protegido, bendito sea el Señor y me alegro porque nuestro Señor Jesucristo ha sido grande, bendito sea el Señor ha sido que le diga nuestro hermano y así le queremos dar el tiempo a su esposa, a nuestra hermana, a Dios a ver bendito sea el Señor ¡Vamos a Dios! ¡Aleluya, adiós! 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 Y pronto Y aún no en un solo instante ¡Aleluya, adiós! 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 Y sabiduró, Elías y Dios, también voy a ver. Y la profeta salía, también mi hermosa, muy cerca de Dios. Rebea, hoy se sillaró, al rey saludo, juntito al Señor. Oiga David el salmista, con dulce melodía, cantando al Señor. Canta iglesia, alégrate iglesia, esta fiesta no va a parar. Cuando veremos la tierra, allá en el cielo va a continuar. Canta iglesia, alégrate iglesia, esta fiesta no va a parar. Cuando veremos la tierra, allá en el cielo va a continuar. Señor, es una lluvia que viene en el cielo, en la presencia de Dios. Es un nombre de la gloria que viene a todos en llenar. Su siervo, anunciando está, estruendo se oye en sonar. La lluvia de Dios viene ya, a todos Jesús llenará. Viena hoy, Señor, viena hoy, es de luna. Hoy tu pueblo se levantará. Hoy tu siervo victoria tendrá. El lanzado fuerza tendrá, el enfermo sanado será. Al sediento el Señor saciará, al cautivo Jesús saltará. La lluvia de Dios viene ya. La presencia del Señor es suficiente. Solo un toque de su amor es lo que quiero. Para poder caminar hacia los cielos. Donde está mi galardón, ese es mi anhelo. El Señor Jesús vendrá muy de repente. Sin embargo, le verá toda la gente. Esta vez se volverá para buscar las naciones de la tierra con su poder. Si yo no me quedo aquí, cuando el regrese yo me voy a ir. Allá en los cielos donde mi existir es para siempre. Todo el que quiera ir, hay un lugar donde puedes vivir, hay un lugar donde puedes conseguir y estar por siempre. Y yo soy el alba y la omega, dice el Señor. Y yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Y yo soy el alba y la omega, dice el alba y la omega, dice el Señor. Y yo soy el alba y la omega, dice el alba y la omega, dice el alba y la omega, dice el alba y la omega. Y yo soy el alba y la omega, dice el alba y la omega, dice el alba y la omega, dice el alba y la omega. Y yo soy el alba y la omega, dice 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 el alba y la omega. Solo mi Padre celestial, yo esperaré, y no me importa cuánto tenga que sufrir, ahora está más cerca que cuando creí, Él volverá, vendrá, como ladrón en la noche, así dice su palabra, y yo confío en Él, vendrá, su pueblo le está esperando, que glorioso sea ese día en que Jesús vendrá, Él volverá, el día ni la hora nadie lo sabrá, y aún los ángeles del cielo lo sabrá, solo mi Padre celestial, yo esperaré, y no me importa cuánto tenga que sufrir, ahora está más cerca que cuando creí, y no me importa cuánto tenga que sufrir, ahora está más cerca que cuando creí, Siento tu caminar, que mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe me alcanzaré, con mi fe me tocaré, mi milagro recibiré, mi seré transformado yo seré. Con mi fe me alcanzaré, con mi fe me tocaré, mi milagro recibiré, mi seré transformado yo seré. Amén. 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 Seré, así seré contigo, yo nunca te dejaré, yo soy yo a tu Dios, esfuérzate y sé valiente, no quemas y desmayes, hoy que el Señor es contigo. A donde quiera que vayas, esfuérzate y sé valiente, no quemas y desmayes, hoy que el Señor es contigo, a donde quiera que vayas. Bendito sea el Señor, yo tenía nuestro hermano Raúl, bendito sea el Señor, y a todos los que ofrendaron para la obra del Señor, así también los que no pudieron crecer el Señor, también bendiciéndonos en gran manera, bendito sea el Señor. Vamos a pasar a otro tiempo, hermanos, que es de escuchar la palabra del Señor, ya nuestro hermano viene preparado, pero vamos a orar para que sea el Señor Rosandro en gran manera, bendito sea el Señor. Le voy a pedir que vayamos en palabras de oración. Padre, estás conocido, te damos gracias, Dios, porque en esta hermosa hora, Señor, hasta este momento, Dios, debemos gozar en tu presencia, Señor, porque hemos ensayado en tu santo nombre, hemos glorificado a ese nombre que sobre todo el hombre, Señor. Hemos podido cantarte hermosa alabanza, hemos podido ofrendar para tu doble Dios, pero en esta hora, Señor, hemos pedido delante de tu presencia para presentarte al pecador de esta hora, Señor, que seas tú, Dios, Padre, poniendo las palabras en sus labios de Jehová, que estas palabras, Señor, Padre, vengan para la indicación de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, oh Dios, que esta palabra haga una limpieza en nuestra vida, Señor, Padre, que toque hoy, Dios, Padre, donde tengas que tocar, oh Señor, en esta hermosa hora, te lo pedimos, Dios de la gloria, en esta hermosa hora, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, bendito sea el Señor, se me ha sido un gran privilegio, hermanos, proceder a este hermoso servicio, pero hasta aquí se ha llegado mi tiempo, y es de a mí un gran honor de dejar a nuestro hermano Ulises con nosotros. Dios, Padre, que bendiga, gracias,age, amada, iglesia del Señor, damos gracias a Dios por la bendición total de estar en este lugar, que bendiga, amada, 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 Viral, Agueta, que bendiga, amada, Toniel, Agueta, y así a toda la iglesia presente que está en esta hora, y es para nosotros un privilegio venir de Mérida, hermano y que terrible fue la venida de cuatro horas de distancia y venir tristes a la casa del Señor el Señor nos ha libertado para estar aquí y si usted y yo estamos aquí es para dar la gloria y la honra al Señor es bien estrecho aquí, verdad, pero gozamos hermanos al estar aquí el único que lleva el primado en este lugar se llama Cristo Aleluya este es el día que hizo Jehovárico el sandista lo alegraremos y lo gozaremos en él no a nosotros Jehovárico no a nosotros sino a tu nombre sea la gloria Aleluya quiero decirles hermanos que sin el Señor yo no soy nada y el Señor lo ha traído con un propósito a este lugar usted allá su familiar hermanos y el Salvador le dice mira mandame el pollo campestre porque quiero comer poncho quiero comerme un garrodito asado y busca herdar viajero para que se lo traiga pero usted va a ir donde ese viajero llega porque hay un lugar específico donde el viajero llega hermano y quiero decirles que aquí el Señor les ha traído una encomienda a ustedes y a mí ay si usted se la come o no la desperdicea aquel hombre ese quien dijo que esa palabra aquel rollo que le dio el Señor que comiera cuando iba por aquí era dulce pero cuando ya llegaba el hogar donde iba a llegar Aleluya el Amargo gloria a Dios alabándose al nombre del Señor que lindo de Dios hermanos como es cierto quiero decirles que en ese camino el Señor los guardó el San Vista David dijo unas palabras tan preciosas que nos va a guardar a tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre bajo esas promesas hemos venido nosotros quiero decirles que en ese camino hermanos habían dos carros volteados dos grandes accidentes hermanos y nosotros el Señor los trajo con bien hasta este lugar los trajo con bien porque aquí estamos porque si nos da la noticia y van a recibir que los hermanos allá le dio a huertos dos carros pero el Señor los trajo con bien a nosotros aleluya aleluya en la iglesia de Maryland hermanos les mandó saludes la otra vez que vamos para Tenecio un hermano me dijo hermano vaya y lo representa yo le digo yo solo saludes puedo llevar porque por gente de la gana yo lo represento aleluya aleluya gloria hacia Dios para que tan largo el Salvador hermanos son varias horas de camino ya sea un vuelo o lo que sea para la obra del Señor muchas veces no hay espacio pero que bueno es Dios que los ha libertado de esta hora y Dios bendiga a los jóvenes como es el el nombre de los jóvenes que le pusieron mensajeros de paz así que este mensaje tienen que llevarlo aleluya allá afuera allá en la escuela donde trabaja ahí tienen que llevar el mensaje porque está lindo el nombre que le han puesto gloria sea a Dios hermanos voy a hablar las palabras y yo me comparo con aquella burra que hizo hablar del Señor quiero decirles que al estar aquí yo me siento muy arriba hermano pero la misericordia del Señor es que nos supe acá no porque nosotros podamos hermano quiero decirles que esta burra no la hizo hablar para la Agni para la la hizo hablar del Señor pero Dios todo muere el Señor y Él le va a dar palabra a usted y a mí aleluya hermanos si llevamos más tiempo vamos a leer las palabras del Señor si usted quiere ponerse en pie hermano y si ha venido con gozo póngase en pie y no así como está hermano vamos a leer las palabras de Mateo 27 27, 28 de 28 a 31 cuando lo tenga me lo confirma con un amén gloria a Dios Mateo 27, 28 al 31 leemos las palabras que en nombre del Padre del Hijo o con la moción de su Santo Espíritu y a su letra dice de la siguiente manera y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha e hincando las rodillas delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron le pusieron su vestido y lo llevaron a crucificarle gloria a Dios damos gracias a Dios por las palabras este tema hermanos este mensaje verdad muchas muy conocido por todos pero el Señor nos va a dar hermanos esa caña en la estilla si quieres aleluya la descendencia de Abraham de Isaac y de Jacob llegó el momento de ser sacrificado han habido hermanos verdad gente que ha llegado preso ha habido hombres que han muerto y la gente dice pobrecito de gusto lo mataron y a veces era terrible igual a Barrabás pero este esta víctima que aquí nos habla de escritura este si es inocente pero era necesario porque ya estaba estableciendo y estaba profetizado ese quien escuchó unas palabras que le dieron quien irá por nosotros a quien enviaremos y este hombre dijo envíame a ti envíame a mi y esa palabra se estaba cumpliendo me preparaste cuerpo dijo aquel hombre esa esa vista la vi profetizando también porque la sangre de los toros y de los machos cabrillo no podían redimir el pecado solo lo perdonaba pero aquí vemos a eso Cristo el rey de los judíos muriendo por usted y por mí en este momento el pueblo se le había olvidado las maravillas que él había hecho se le había olvidado que había salado el esproso que había dado la vista a los ciegos que había hecho tanto milagro aquel que hasta el viento le asigió bellecía hasta el mar hermano mire que se quedaba quieto ese rey del pueblo judío lo estaba entregando en ese momento y lo entregaron por envidia o escuche bien esto que le voy a decir el gran sacrificio de Cristo es que yo recuerde hasta el final de este mensaje y estaba Jesucristo delante de los religiosos de los gobernantes de aquella nación y lo llevaron de mano y el que lo entregaba dice que lo entregó con un beso y yo lo bendigo a nosotros tenga cuidado el que lo saluda con un beso aleluya y lo entregaba hermano por treinta piezas de plata fue el precio que le puso el pueblo judío y estando allí el señor en ese momento trágico para él aunque él ya lo sabía y dice que llegó y lo tomaron y él este pilato le preguntaba eres tú acaso el rey de los judíos y él dijo tú lo has dicho y este hombre le preguntaba y le preguntaba y como miraba que el señor no le respondía nada y dice que este hombre se maravillaba al ver como Jesús la humildad de él para entregar su vida porque ya estaba establecido que lindo es nuestro Dios para con nosotros que entreó a su hijo para usted por usted y por mí y dice que lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata los religiosos acostumbraban a vestirse así porque ellos se sentían grandes se sentían hermanos en asnudo ya por último y hermanos este hombre 100% hombre y 100% Dios vino a Jesús a la tierra a padecer por nosotros y allí hermanos cuando le ponían este manto de escarlata era en humillación a él porque solo esos reyes hermanos que tenían poderillo sobre esa nación se podían vestir de esa manera y ellos hacían para ser hermanos más grandes de escarnio para el Mesías le pusieron unas coronas de vida de espina en su cabeza para ver que sean más grandes los promios para él le dieron un manto hermanos que no tenía poder para enseñarte de humillación también que es terrible el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo por eso le digo el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y dice que lo escupía lo bofetaba se burlaba de él con el mismo bastón que le dieron le pegaba en su cabeza lo golpeaba y uno de ellos le decía dice que le pegaba si eres el rey de los judíos profetiza quien te ha pegado el Señor no había su boca porque como un cordero fue llevado fue llevado delante de sus trasquiladores perdón como un cordero fue llevado al mandadero y como veja delante de sus trasquiladores el murió y no abrió su boca no abría su boca y no lo hacía porque no podía si mi reino fuera de este mundo dijo él yo pediría al padre que me enviara dos elecciones de ángeles y de italías y me salvaría de esto que estoy pero él murió hermano para ver este pueblo aquí delibido para ver este pueblo aquí alabando el nombre de Dios para que usted adore para que usted diga la grandeza alabando sea Dios él no abría la boca pero usted abre la mano porque le dio mil días necesario que así fuera aleluya y en este hermano momento llevaban al señor y le pusieron la cruz que va a llevar iba hermano agotado iba hermano con dolor porque ha llevado el pecado de todos nosotros ha llevado el pecado del brujo del homicida del transgresor el mentiroso ahí lo llevaba es por eso que él clamaba padre mío ahí en el examení dice que llevaban los discípulos cuatro de ellos pero esto yo creo que se congregaban aquí ¿verdad? los milones hermano no han podido velar conmigo tan siquiera una hora y en ese momento le dice que él clamaba padre mío si puedes pásale esta copa pero que no sea mi voluntad sino la tuya y dice que volvió y dijo a Pedro no han podido velar conmigo una hora y dice que los dejó porque los discípulos estaban agotados del sueño y volvió a orar con la misma palabra padre mío si puedes pásale esta copa porque 100% hombre él sintió él sabía lo que iba a ser sentir hermano esos grandes pecados que había en nosotros padre mío dijo la última vez si puedes pásale esta copa y le lucha lo que no sea mi voluntad sino la tuya y volvió y lo miró el mío hermano y dijo la hora es en que el hijo del hombre se ha entregado en manos de pecadores tenía que cumplirse la escritura y dice que llegó dice llegaron aquellos hombres a tomarlo y él les había dicho que el juda el que hubiese la mejilla a ese va a ser y el señor ya lo sabía y le dijo juda le dijo con un beso entre el ajalito del hombre aleluya y hermano y lo llevaron y le preguntaron tú eres el rey de los ríos si yo soy y le dijo y lo vieron a preguntar tú eres el rey de los ríos ya se los dije aquí estoy lleno a mí para que se cumpliese la escritura que ninguno de los que se perdiera y yendo el camino hermano y lo llevaron delante de Pilato y le interrogaba tú eres el rey de los judíos sin merecido yo soy porque oh Dios aduncio bueno en nuevo le dijeron aquellos sacerdotes que han nacido en salvadores que los ha nacido un rey en la ciudad alabados y a la gloria de Dios el diablo quería acabar con su vida desde que él había nacido desde que él había nacido el diablo quería que ya sabía que niño era no era cualquier niño hermano ahora se le pone nombres bíblicos y sale tremendo el niño como se llama el niño José y a grande allá había José Pablo dice aleluya como se llama el niño Juan allá ante el niño viene marihuana aleluya un niño no es nacido y su nombre será Emanuel Dios con nosotros aleluya porque el Señor levantará profetas le dijo como sea al pueblo y a este tenés que salir gloria a Dios yo no sé si usted solo lo sigue aquí que Dios bendiga a los jóvenes en esta hora el Señor se entregó en público no le importó ver que la gente se burlara de él no le importó que la gente gritara crucifícale crucifícale a él no le importó que aún la gente gritaba con aquellos que habían convivido le gritaban crucifícale el público se entregó no es no es catimorio dice la escritura ser como Dios seré poco se entregó por usted y por mí lo que es terrible nosotros hermano solo aquí es cristiano hermano aquí viene bien pensado la iglesia vienes con pantaloncitos de tela bien bonito las hermanas con el velo bien vestida pero cuando abre esa puerta de para allá empieza a quitarse el velo se le vienen las palabras que hablaba en Egipto en el trabajo no se sabe si es cristina o cristiana aleluya allá el hermano anda hermano en el sol hasta aquí no tiene nada pero va a ver que quiere enseñar a nando y afuera se le olvida hermano todo y no estoy hablando de los que están aquí aquí también hermano que lo bendiga queremos que le pusieran a esta campaña sanidad divina y esa sanidad se va a operar en todo el cielo ya sea físico o espiritual yo le dije que el señor le mandaba la encomienda hay usted que le decime el amor aleluya gloria 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 bendito el nombre de Dios bendito los que vienen en el nombre de Dios gloria 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 sean bendecidos los que han venido no porque el hermano dijo que ahora había culto bienaventurados dijo Jesús los que tienen hambre y ser el mundo dijo justicia y hermano allá el joven allá afuera no se conoce y aquí preside aquí adora mi deber aleluya y que viva ese joven el hijo del anciano el presidente de los jóvenes aleluya mire hermano quitémos esa mascarilla ese bozar que anda aquí hermano ese no si quiere puede ponerse uno doce y si usted quiere ponerse más póngaselo pero hay que quitarse esa mascarilla hermano que sin fingirse el cristiano no lo es el señor se entregó completamente no mandó solo una mano no mandó solo un pie se entregó completamente aleluya no dijo voy a fingir ser el hijo de Dios y aunque lo era no dijo voy a fingir voy a decirle que soy el Dios el hijo de Dios y aquí allá no aún siendo Dios hermano hijo de Dios enoja el lucha el ayunaba el vigilaba y pasaba toda la noche llorando mire hermano esas ojeras que se miran tanto facebook mire que es terrible ahora hermano un modernismo que ha entrado a las iglesias ahora que hasta el espíritu de esa vena entra hermano y no se da cuenta aleluya y a veces no es en las jóvenes en las aturadistas hermano en los aturadistas ahí le dice la compañera de trabajo mira como se te mira en las arrugas y empieza la viejita a echarse pintura mire como que porque vaya ese día ya puede último aleluya pero tengo contra ti le dijeron que es iglesia de asia que permita le dijo y de esa hora le enseña a seducir a los hombres aleluya que le hace que está yendo el gozo hermano esto es bíblico aleluya que yo me diga hermano y ya hay que usar la invitación fíjese gloria a dios ya sea sanidad o los que hagan pero no importa pero que salgamos bendecidos de este lugar gloria a dios aleluya mi hermano yo me alegro cuando hay jóvenes en la congregación pero esos jóvenes que sirven a dios de que era grande donde son luz donde quiera que andan aunque casi ya no hay hermano porque en Babilonia solo habían tres cuatro con Daniel y aquel perverso el rey de Babilonia nada con los hombres dice que era la altura de estatua y el que no adoraba esa estatua dice que le daban una pizza no pero echaban en el horno de fuego no era fácil pero estos le dijeron Sadat el dios que nosotros servimos lo librará de ese horno alabándose a dios el dios que nosotros servimos lo va a librar aleluya y usted cree que era fácil esa llama hermano si ahora aquí está un poquito de calor el hermano ya no aguanta imagínese esos hombres allí pero allá en Babilonia ellos servían a dios aleluya mire que linda que por fe y oiga quien daba testimonio de ellos oiga quien daba testimonio de ellos el mismísimo dios del cielo daba testimonio de ellos si usted lee la biblia en el reo 11 vaya a beso si usted no lee la biblia hermano ni se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando aleluya que lindo dios cuando empieza a cantar todo de gozo pero cuando la palabra viene hermano tiene una alabanza al carrer y no mientras allá dice gloria a dios aleluya jesucristo fue llevado a la cruz me imagino el dolor que él llevaba gloria a dios pero había un hombre sin un de sirene que lo llevaba a la cruz porque él iba agotado y llegando a la cruz hermano fue crucificado había dos ladrones con ellos que los crucificaron y uno de estos perversos dijo pero si tú eres el dios de los judíos salvaste a ti y a nosotros también pero el otro que estaba ahí creo que como que tenía un poquito de temor y era impugio estamos en la misma condición de él dice sabiendo que él es hombre inocente y nosotros que en verdad merecemos estar aquí y tú encudiándole y le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino y ella le dijo hoy esta noche hoy esta noche estarás conmigo en el paraíso gloria a dios ahí vamos a llamar el señor a nosotros también aleluya y cuando Jesús hermano dice que a la hora sexta oiga bien que hasta los elementos del cielo hermano se hizo tiniebla tres horas de tiniebla a la hora novena dice que gritaba elí elí era más abasta a mí porque me ha dejado dios mío conmigo porque me ha desamparado aleluya gloria a dios ahí sintió hermano jesucristo experimentó cuando el hombre aunque no sería apartado de él pero él sintió ese dolor cuando el hombre se aparta de dios cuando el hombre le da la espalda dios porque me ha desamparado que clamaba es que el hombre es que el hombre afuera hermano cuando va con los hijos de cristo no se goza ni en el mundo hermano porque tiene aquello él que le recuerda mirá a cristo viene y al que anda en el evangelio como dijo un hermano allá medio también le dargullo la conciencia y cuando jesús entregó su espíritu dice que un soldado como ya era la pascua y quería quitar los hermanos antes de que empezara eso y dice que quebraron huesos los presos pero jesús ya había expirado ya había muerto y como ya había muerto le metieron una espada en su costado y de ahí salió agua y sangre y es la promesa de nosotros él lo ha revivido por esa sangre bendita alabado sea Dios la sangre de Abraham dice la escritura de los hebreos aunque era sangre inocente pero no podía revivir hermanos el pecado del hombre mire hermanos esto empezó desde allá de la liberación del pueblo de Egipto y el señor ha bendecido el corazón del faraón y le envió nueve plagas diez con esas que le he enviado de último y le dio el mandamiento a Moisés y empezó a hablarle y empezó a decirle cómo iban a ser y matar a un becero le dijo sin defecto y vamos a hacer cómo es el sacrificio que usted trae no sé si viene para todos viene siendo un ojo si viene ciego pero el señor quiere un sacrificio bueno agradable delante de los ojos de Dios que nuestra alma espíritu y cuerpo estén aquí no que esté sobre el carapacho aquí por eso el hermano está aquí hermano y está la compañía a ver los trabajadores estarán trabajando y como la hermana era ahí medio egipcia dice a ver cómo va la novela gloria a Dios y el hermano si le gusta el fútbol abre un buen partido y por eso tiene que ir un puido se le saca hermano gloria a Dios alabado sea Dios bendito el Dios del cielo y allí empezó hermano la liberación del pueblo de Israel porque sin sin sangre hermano derramada no había remisión de pecado cuando el sacerdote entraba a llorar santísimo no entraba como cualquiera dice que llevaba sangre pero sobre todo eso este hombre tenía que ir santificado porque haciendo la campanita no sonaba hermano aleluya yo no sé a cuánto le sona la campana aleluya gloria a Dios porque cuando ya no sonaba esa campana hermano lo bendiga a los vivos hermano los muertos no te alabarán ni todo el salmista David gloria a Dios gloria a Dios pero el hijo todo lo que respira alabia alabia a Dios alabia a Dios y alguno alabia a Dios por el mundo pida alabia a Dios hermano el abrigo bendito el nombre de Dios y entraba hermano hasta sus vestiduras eran santas vestiduras hermanos que le agarraban a Dios porque ese fue el mandato que le dieron a los sacerdotes levitos por el pecado del hombre hasta los animales sufren si usted lee en el diluvio los animalitos sufrieron también y por cálculo de nosotros a veces mire hermano yo me imagino que hasta el momento ya no hubiera ni ovejas ni 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 lo que se ocupaba para hacer el sacrificio ya no hubiera y mire cuantos hay aquí pues aleluya aleluya me imagino que para mantener eso no era con cualquier cosa y no como le digo el animal no tenía que venir sin pelo tenía que venir sanito bien sanito se ve el hermano aleluya con saco con corbata y hasta bueno y que puede que lo haga verdad que si hay algo en Medellín y la yoga nos trae en Yacaturno gloria a Dios y entraba hermano a ofrecer el sacrificio una vez al año pero primeramente entregamos por él y después por los del pueblo gloria a Dios era una ordenanza un mandamiento algo establecido para que después se cumpliese en el Mesías por cuanto por causa de la muerte dijo los fritos de los hebreos eran muchos pero este es inmutable y permanece para siempre entró una vez al santuario aleluya que tuviste dicen muerte donde está aquí donde está tu victoria o sepulcro está tu victoria o muerte donde está pero él vive lucha aleluya gloria a Dios aleluya al que está con el cruz crucificándolo pero Juan dice el que está muerto pero que ahora vive el alma lo pega el principio en el gloria a Dios aleluya hay que estar con nosotros iglesia hay que estar con nosotros alabado sea Dios gloria a Dios aleluya el Espíritu Santo ya está aquí con nosotros si no vino el ministro no importa si no vino el que canta los córdios no importa pero que está el Espíritu Santo hermano hay libertad gloria a Dios hay que lucha y no pudiera tener un espaldo de mil hombres aquí incluyendo mujeres y niños pero si el Espíritu Santo no está eso va a estar seco pero si hablamos es por nuestra propia cuenta lo que el Padre me da dijo Jesús eso es lo que yo hablo gloria a Dios allá estaban aquellos hombres mi caída verdad en el tiempo de Zafat habían unos profetas hermanos y ahora hay también solo de riqueza tengo de violencia de orden y tal vez son llamas las que andan el hermano ya hermano aleluya hay amigo un hombre delante de ustedes predicador y tal vez el hermano debería llevar a la iglesia y a ver de cuando no había vuelto gloria a Dios y aquel hombre quería que él hablara lo que él quería escuchar mira le dijo de cierto de cierto te digo que lo que Dios va a me le que hable eso voy a hablar gloria a Dios es que si el hermano se enoja conmigo ese no es problema mío ese no es problema mío si la hermana se enoja y le dice hermano mira hermano no voy a extraer este pero si hermano mirale eso que le gusta la buena vianda no le va a hacer caso pero como que los míos no le asustaron ustedes hermano gloria a Dios gloria a Cristo Jesús y entraba a la verdad santísimo mi hermano ni los 200 ni los 22 mil sacrificios de bueyes que hizo Salomón ni los 22 mil de ovejas que hizo se compara a este sacrificio no se compara hermano y aunque estuviera esta edad llena de sacrificios pero no se compara a ese este gran sacrificio hermano muchas veces nosotros los tenemos por poco tan chiquitos que lo hacemos a veces por eso le dije no se olvide de esto el gran sacrificio de Jesucristo pero nosotros los hacemos así de chiquitos mire no es para tantos dice el hermano estos hermanos que santulones dice el hermano y viene hasta la pierna el hermano gloria a Dios no no el hermano pero con el esposo a la lucha que Dios lo bendiga en esta hora nosotros y hermanos hacemos tan pequeño este sacrificio y yo dice para que le va a hacer caso ese hermano a ese para que le va a hacer caso es que no es a nosotros hermano si usted pone reverencia en este momento no es a mí a la palabra de Dios aleluya nuestra pascua ya fue sacrificada dijo Pablo a los corintios por lo tanto dice a la vieja de madura aleluya aleluya pero a algunos no le gusta la nueva aleluya le gusta a la vieja los casados se alegran cuando dice el hermano tiene que dejar la vieja mujer tiene que dejar el viejo hombre y si tiene el hermano al esposo a la par la escritura no es carnal hermano es espiritual gloria a Dios tiene que dejar la obra de la carne bueno si quiere entrar al cielo porque aquí puede entrar el fornicario el adulto el hechicero lo visita aquí queda todo malicioso para entrar aquí pero al cielo carne y sangre dice que no entra y si quiere y si quiere y si quiere entrar ya hermano dice que unas palabras que el señor le dijo y había uno con otras vestiduras aleluya y que pasó con este hombre hermano dice que los tiranos allá donde están lloro y el crujir de diente porque aquel que murió el que resucitó el viene por su iglesia también por una iglesia santa una iglesia sin marcha sin contaminación gloria a dios aleluya bienaventurado dijo lo que ha lavado sus vestiduras para tener derecho del árbol de la vida por el primer adán entró la muerte pero el portero adán dice que vino la pinta por el primer adán hermano ni uno podía comer de ese árbol de la vida más pero vino cristo y le quitó hermano el imperio de la muerte y ese era a mismísimo diablo que el señor lo reprenda y hasta ahora porque él te irá le dijo el canal pero tú le pisarás la cabeza no le impidió el dolor del padre al hijo pero si le dio la victoria pues no miráis la alabanza la alma redimida gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya no había no había ninguno digno de abrir el libro y desatar los sellos dice Juan y lloraba yo mucho y lloraba yo mucho pero uno lo hacía no me dijo Juan no llore es aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar su sello gloria a Dios y ese era Cristo Jesús los 24 ancianos y los 4 seres vivientes dice que se postraban delante del trono del señor se quitaban su corona los quedaban allá delante del señor y que es terrible nosotros hermano no nos comillamos delante de Dios no dice yo no oro porque el pantalón se me va a dejar porque es tan malicioso que si no va planchado hermano no va la iglesia en una ocasión me dijo mi hermana ¿verdad? mire este que hajado es que mire hermano cuando uno quiere adorar a Dios te llenas adictos de la ropa te llenas de la ropa ¿verdad? pero si usted viene a adorar a Dios hermano eso no importa puede ser el más chiquito que venga que da el trabajo pero si viene a adorar a Dios hermano hay usted a veja hay a siempre y a juana que hablen de usted pero usted venga a adorar a Dios aleluya porque a veces nos interesamos ¿cómo lo van a ver los hermanos? ¿cómo lo van a ver hermanas? que terrible esta palabra es para mí y para usted también esta palabra es para el que tenga oído hoy con usted pero el muerto hermano no tiene oído hay que luchar el muerto no está aquí pero como no tiene oído hermano y aunque tenga hermano la grande no es josta pero aquí le entra y aquí le sale parece orejas de manguera hermano la maquera no le tiene nada pero el señor quiere que le guste de esta buena mianda gloria a Dios como le digo yo me alegro de los jóvenes me dijo una señora en mi trabajo llegó hermano yo la tomé como impilla llegó en pantalonada y yo me gusta hablar de la palabra del señor porque que rindo aquí venir a hablar de Dios y de afuera vamos a andar mudo que terrible verdad y empiezo yo a evangelizar hermano y empiezo yo y me dice y usted va a la iglesia a mí que por misericórdia del señor fui alcanzado no porque yo quería de la iglesia porque quien de los que está aquí quería servir al señor y es que estaba en vicio hermano aún cuando yo le aceptaba y las echaba todavía se las echaba y me dice la hermana y la mujer esa y me dice y es que iglesia busqué ni bien había lamentado apóstoles y profetas cuando me dijo ahí son los viejitos van me dijo ¿por qué? le digo yo es que mire cómo ando usted vestido me dijo tiene que vestirse como joven tiene que andar a la moda y yo bendigo a los jóvenes aleluya gloria a Dios y le digo y usted va a la iglesia sí mire yo voy a tal iglesia a la católica no a otra mire porque usted sabe que el católico yo limpio ellos son hermanos mire no y usted ya no católico y mire el cura yo le bendigo mi padre y mi hermano dijo son los que hacen la voluntad del que está en el cielo gloria a Dios y si usted mira al hermano de afuera y ya no con mi pido hermano y tal vez él lo va a ver y se le va a esconder le va a esconder y si usted va a salir hermano y si no lo vio es que a veces uno es mal y se va a querer hermano imagínese que la novedad pasea cuando yo cuando yo trabajo y sin él pensar pues verdad y mi hermano ebuliza en la barca ella bien haitiado con un cortecito medio egipcio y unas palabritas que como que no es cristiano y ellos quieren hablar de la palabra de Dios y hermano no me va a conocer por eso hay que quitar esa máscara gloria a Dios y llega el hermano y mi recuerdo en el pelo y empieza y voy a no hablar de la palabra mira yo tengo tantas novias tengo esto y lo obvio es que y que va a pensar el hermano es que hay que ser cristiano donde quiera que andemos ese Cristo entró la ciudad de Galilea de Samaria Jerusalén y era el mismo no cambiaba lucha es que hay que sacar la basura mi mamá cuando me ponía para ver allá en El Salvador escobía bien me decí mover la mesa mover aquello aleluya para que quedara limpia la casa pues es que hermano mirada hay que limpiar piden que no 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 porque sea mi hijo mi hermano mi tío no hay que llevar la palabra hermano que decirles hermanos no por vanagloria porque la gloria es la honra de Dios el Señor me trajo el Salvador aquí con un hermano el cual yo no vivo con él y yo vivo solo hermano no tengo quien me diga mirá vamos al culto porque como digo el hermano a puro cincho lo trae no hermano el Señor es por el querer hacer de su buena voluntad si hay algunos que todavía no hay la fuerza mire joven retapacite porque el tiempo del Señor está a las puertas y dice que al avance muchos padres buscando a sus hijos y muchos hijos buscando a sus padres cuando yo amo con mi madre porque a veces mi hermana me llama y me dice mira tu mamá aquí tu mamá allá que a veces los viejitos quieren llevar un evangelio de toda su manera como mi chihuase que como yo quiero yo estoy callada y que todavía saludo a la comadre y el compadre y yo le abro la palabra porque el Señor no va a pedir cuentas a mi mira cabezón te expuse a tu madre y preferiste hablar de Nueva York y no a tu madre el Señor me lo va a pedir porque vamos a dar cuentas como el Señor y empiezo a hablar mi hermano no es palabra mía porque la mía hermano no tiene efecto pero las palabras del Señor sí y aunque mi madre no me inculcó hermano en el evangelio algunos dicen gracias a Dios por eso yo nací en las cunas del evangelio quiero decirles que me hacía fue hermano pero el Señor me trajo a su herida y yo le doy la gloria a Dios por cuanto Él me ha redivido el pecado por cuanto Él me ha limpiado y es una bendición hay jóvenes que están aquí a la fuerza gloria a Dios y aunque han desprezado hermano dice Cristian que manda la fuerza aunque ande el manto no se manda la fuerza pero no deje de venir no deje de venir un día se va a dar cuenta un día se va a dar cuenta de lo que esos viejitos que dicen que son locos se va a dar cuenta un día al viejito no ven este está loco este viejito no había caído lluvia y quizás va a haber poquito blanco porque ellos no se lo pintaban gloria a Dios ellos ellos no crean que tenían rayitos hermano gloria a Dios esos ancianos andan más santificados que los jóvenes a veces hermano y aunque no hacen mullas pero andan bien con el Señor gloria miren no hay malicia en ellos y como les quedaron muy detallitas en pie de muerte gloria a Dios miren hermano que se refleje Cristo en usted y en mí que no se refleje el mundo ya somos cristianos o no somos cristianos es blanco o es negro pero aquí no viene aparentado que no es y viene a cantar los colores de la ofrenda y no se le cuenta esto miren que vergüenza de cristianos hermano y si usted mira a los jóvenes también a veces hermano que desgracia hermano que Dios me diga a los jóvenes en esta hora a los jóvenes luchan vienen como ellos quieren en una ocasión un joven llegó ¿verdad? como era el culto de nación llegué a muchos hermanos y como quiero yo le digo yo varón ¿qué pasó? yo me refiri de acercar le digo mire le voy a decir esto pero cuando escuche que yo hable de esto no piense que lo digo por usted porque lo he dicho y me dijo él no se le va a ir el gozo por el azore aleluya mire hermano si uno no predica esta palabra no es para hacerlo sentir mal a usted somos un cuerpo en Cristo y queremos que todos nos vayamos con Dios que todos nos vayamos con Dios lastimosamente el Mesías el Mesías dijo no estará en el campo uno será dejado y el otro será tomado no estará en el molino uno será llevado y el otro será dejado pidámosle al Señor que seamos desoyevados hermano que no los queremos aquí gloria a Dios que no los queremos aquí que no vayamos con Dios será terrible que ríe coge será terrible que ríe hermano cuando el Señor venga por el Señor rey hermano eran los cristianos que le sentían al Señor donde no van a estar que ríe lo va a ser ese día para el que se quede mire hermano en mi trabajo yo escucho muchas cosas llegó un joven hace tres días y el primero hermano que unas palabras que hablaba con el barbero que le estaba cortando como que limpio yo ya lo conocía ya y empezaba a hablar hermano y ya después que había bromeado había hablado toda la canencia empieza a evangelizar lo mire y le decía un día vamos a estar le decía todo delante de la gloria en el tono blanco mire que impillo ese y usted se quiere quedar en el tono blanco no despiente pues lo oye a Dios y hermano yo tenía la boca llena de palabras para hablarle pero yo voy a ver hasta donde llega y empezaba a decirle mire si usted se quiere que la de mi ese tono blanco quédese pero a este hombre no le hable de eso le digo yo porque si él se despiente ahorita no va a estar allí sino que va a estar en el tribunal de Cristo donde vamos a ser recompensados según sea su obra gloria a Dios es aquí yo vengo pronto digo el señor y me va a dar un conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra quiero decirle que el estar aquí le da bendición si usted recoge una basura de este lugar santísimo aquí Dios le va a le va a recompensar en aquel día si usted baña si usted lave se baña hermano con amor porque esto es con amor porque si hablar en lenguas humanas hay profecías y se conoce la ciencia pero si no tengo amor nada me sirve de nada me sirve si usted pasa a cantar aquí no pase de mala gana esto como que no pasó voy a pasar tiene que hacerlo con amor hermano así como Cristo se entregó por usted y por mí mira dijo Juan con que amor nos ama del Padre para que seamos llamados hijos de Dios y nosotros la amamos porque él dijo Juan lo amó primero gloria a Dios y este mismo amor tiene que haber nosotros porque si no nos va a mandar un mensaje como le mandaron a Éfeso es que dirá el ángel de la iglesia de Éfeso y es el ministro del pastor a él le habla el Señor primero gloria a Dios y él tiene que hablar lo que el Señor le dé aunque trabajaban que lo han probado aquellos que debían ser apóstoles y lo ha llegado mentirosos yo conozco tu trabajo tu trabajo tu paciencia trabajaban mire venían al culto los martes no sé qué día es el culto acá pero venían pero tengo algo contra ti le dijo aunque vaya yo en el culto aunque le hagas a su padre aunque venga el culto le hagas a su papá aunque vengan los martes los jueves los sábados los domingos aunque esté aquí en la campaña pero tengo algo contra ti que ha dejado la Biblia le dijo que ha dejado el manto no le dijo eso has dejado tu primer amor y aunque esté aquí adelante hermano pero si no tiene amor mire el amor de Cristo hermano es tan grande ahí lo podemos ver porque de tal manera este versículo casi todos se lo saben hasta sueño creo gloria a Dios mira con que amor nos amamos los padres porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo mi génito para todos que el crea no se pierda más tenga vida eterna y aunque el mundo celebra amor y la amistad hermano pero ahí los que celebran es fornicación y adulterio ahí no hay amor hermano pero yo no sé si alguno de los jóvenes celebran eso o de los viejos que están acá eso es de Egipto hermano mire del pueblo el pueblo de la Elsa iban unos de Egipto que allá hermano cuando iban saliendo de Egipto ya iban renegando y se cortaban del ajo y las cebollas que se cortaban allá eso representa el pecado ay de estos hermanos dicen que es malo tomar una cervecita dicen que es malo fumar un cigarro dicen que es malo andar desde el buquero a vallanos sobre el Facebook hasta la hermana se quiebra y hace mire que es terrible que tan chiquita hemos hecho ese sacrificio nosotros aquí me abre las botas pero allí empieza gloria a Dios no hay tiempo para la Biblia pero para esa cochinada si hay tiempo a veces y no solo para las hembras a veces los que están aquí también mire si malo mirante pusiera ya a ver el teléfono de cada uno yo bendigo a los que están aquí también lucha gloria a Dios y se le nota la cara hermano allá los hermanos como usa mascarilla dice no le notamos por la cara así tanto no pero aquí si se nota mire lucha aunque ya lo estoy tomando el sueño hermano pero y que levanta la mano así gloria a Dios hermano no sé cuánto tiempo me he llevado pero mi lengua es como pluma de escribir de la salmista gloria a Dios alamos a mi Dios hermano porque Él me ha amado gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor que con grande amor nos ha amado nuestra timosa y Dios se entregó por usted y por mí en la cruz del salmario no piquió cervecita se entregó gloria a Dios y hay que entregar nosotros también no solo un día no solo un día toda la vida porque aquí los contrato como apartamento que hace por dos años gloria a Dios el que le estaba le dijeron a la samaritana cuando la tenía en el cielo le dijeron pero el que bebe la agua que yo le daré no volverá a tener sed sino que votará para él de vida eterna gloria a Dios aunque este mundo no crezca lo que no crezca hay que servir a Cristo hay que buscar a Dios gloria sea el nombre del Señor el que bebe de esta agua no tendrá seca más y aunque el diablo le ponga lo que le ponga ya no va a tener sed jamás ya no vamos a tener sed jamás gloria a Dios dice una alabanza el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir hay agua para embriagarse hay agua para lo que sea pero para el alma no tiene este mundo está perdido y el que sigue estas corrientes de este mundo también está perdido gloria a Dios pero Dios que rico y misericordia dijo Pablo por su grande amor con que nos amó estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo por medio de la fe y el color de vosotros fue el color de Dios y no por obra para que nadie se lo oíe aquí nadie es salvo por predicar nadie es salvo por adorar aquí somos salvos por el sacrificio de Cristo en la tuya gloria gloria sea el nombre del Señor hermanos yo no sé cuánto tiempo llego pero le damos gracias a Dios por esta bendición hermanos ni pensaba hablar de esto pero el Señor es quien pone palabras le encomienda y está si le salió amarga coma si le salió a dulce hermanos coma también pero es imposible que el Señor no lo hable en esta hora y esperamos del Señor hermanos que hay sanidad divina hermanos esa sanidad que solo Dios da a predar y hace espiritual como dije al principio o sea físicamente quiero decirles que el que está aquí no hace milagro es un servidor y el que está acá no hace milagro pero hay uno más poderoso que yo dijo Juan el Juan no soy digno de saltar al correo de su calzado él lo bautizará el Espíritu Santo y fuego pero dijo algo después y en su mano trae su ventador y limpia la suela échala su trigo y su danero y quemará la paz con fuego gloria a Dios aleluya quiero decirles que me alegro estar aquí si el Señor nos permite vida que no sea la última vez si ha quedado con gozo que no sea la última vez que lo miremos pero si el Señor hermano nos quita la vida Ana dijo que él es el que mata y el que da vida él hace sentir al sebol y él hace subirle él empuquece y él enriquece lo que tenemos no es de nosotros le pertenece a Dios gloria a Dios aquí nos venimos hermano por van a gloriarlo aquí nos venimos por venir a pasear mire que yo subo el dolor de cabeza cuando vengo del carro y venir para estar aquí hermano empurrado enojado mejor me he quedado allá hermano Dios bendiga hermano la mierda yo sabré quiero decirles que yo no tenía que moverme todavía yo no tengo perdida en el carro hermano pero hoy primero de un día el Señor no va a compensar no va a dar Dios hermano no le había confirmado como el Señor hermano Jonathan que no sabía hermano y a pie me quedaba largo que tenía ganas de venir hermano y le pedí al Señor Señor si tú permites así será le llamé el lunes al hermano Daniel y me dijo mire que voy como ocupado manejando y la dejabilla y le llamo después al siguiente día él me dijo que así hermano que con gusto vení gloria a Dios quiero decirles hermanos que yo no a cualquier lugar voy a ir tampoco gloria a Dios si me dijo vamos me dijo y empezamos a platicar hermano que lindo es venir a llorar a Dios yo hoy le puedo recompensar a él en algo hermano pero eso hermano es poco pero el Señor le va a recompensar a él gloria a Dios aquí no andamos por oro y plástico hermano no hermano aquí andamos para engrandecer el nombre del Señor aquí andamos para poder el nombre del Señor y canto que todavía haya pobres que pedique que sirvan al Señor que no sean como crean huesos secos que nada me cae Dios le dijera si quiere que se quiere le dijero mirar en tu hueso Señor cruzame dijo él prometiste en tu hueso seco le dijo y el Señor y el Espíritu hermano se le hizo hueso si el Espíritu y el Señor hermano no somos nada y él puso los tendones en el cuerpo y todo y en el pueblo de Israel y el Señor hermano miraba aquella huesailla mire cómo lo enviará el Señor hermano lucha cómo lo enviará el Señor joven a la lucha cómo lo enviará el Señor hermano pero hoy he venido a darle vida y vive en abundancia gloria a Dios hay vida hay sanidad de Cristo a nosotros donde pasaba el Maestro ahí había milagro donde él estaba había milagro donde él pasaba quedaba a la cuella había sanidad del leproso había ciedos que recibían la vista y aquí está el Señor con nosotros yo no sé si usted lo cree aquí está el Señor con nosotros aquí está el Espíritu Santo con nosotros me voy puente y con señores pero no debo huérfano enviaré otros consoladores para que estén con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo hasta el momento no le has pedido mi nombre dijo el Señor antes de ser crucificado pero yo me voy al Padre y todo lo que pidiera al Padre es mi nombre dijo yo lo haré para que el Padre sea glorificado y el Hijo y el Hijo con el Padre gloria a Dios aleluya el Hijo Bartimeo maestro hijo de David ten misericordia él no le importaba quien le impedía hablar hermano él se gritaba me va a ofender el oído dice el hermano y la hermana no le importa hermano si se le molesta el oído aquí está el doctor el doctor aquí está hermano ese no ocupa a mí ese no ocupa en este mazo él se manda el hermano de los grandes mi bebé hasta los otros gloria a Dios te dijo Juan y Pedro a tu nombre que estaba paralítico hoy mi plata no tengo hoy mi plata no traigo hermano pero el que sería despositado a nosotros de eso te damos el que llamaba este hombre levántate y anda y aquel hombre se levantó de mano le colocaba mierda que tenía y brincaba dice dando la gloria a Dios a mi hombre llamado Simón que ejercía la magia y este perverso pensó que era con dinero y ya me acercaba el mensaje de Felipe pero pensaba que esto era con dinero aunque aún quede cien dólares de ofrenda aunque aún quede lo que de mano pero si no tiene fe en Dios se va a ir seco otra vez se va a ir seco otra vez gloria a Dios hermano yo no había escuchado yo no había escuchado mi nombre es un lice es feo hermano no le digo si le gusta amor es feo pero nunca lo había escuchado hermano y el señor cambia y transforma la vida mucha gente me decía mire ser 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 se va a ir invitaban al culto en la mañana hermano y se había partido y se había partido y se había ido como que era tonto me había ido a seguir un cuero viejo yo no sé cuánto van a seguir con los viejos aquí hermano la lucha gracias al señor que no hay hermano gloria a Dios y mire hermano que lindo a los 16 años el señor me trajo yo apenas tengo bueno yo cumplí de 19 viejos yo me siento viejo mire que estos ancianos no pujan a ver pero yo ay 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 digo yo mire que terrible hermano salimos con esos caros nesantes rápidos de arruina hermano aleluya y gracias al señor hermano hoy estamos aquí sirviéndole al señor estamos aquí hermano porque como le dijeron a Josué nadie te puede hacer frente a nadie de tu vida le dijeron como estuve como sé estará contigo hoy conmigo hermano esa palabra es de hombre hermano es del Dios del cielo hermano y hay que creerlo gloria a Dios bendito Dios quisiera dejar este tiempo hermano pero ya hay cuatro horas que hay que salir para Medina y no está fácil hermano pero los dos amos hermano de estar aquí aunque esté menos hermano pero gozamos hermano estar aquí en la presencia del señor no quisiera dejar este tiempo pero hay que dejarlo pero que aquellos hermanos ya se aburrieron gloria a Dios gracias el señor hermano por esto esperamos como les voy a ver a Cristo de nuevo ya sea aquí o en Medina serán bienvenidos y hermanos el señor recompensará todo lo que ustedes hacen las oraciones de ustedes hermanos también nos ayudan a nosotros tal vez hermano yo no puedo mentir a los hermanos que están aquí pero señor todos los santos los que se guardan para ti guárdalos y cuídalos y aquel que anda medio atravesado se me restaura a mí también respáldame dúdame porque eso se traste hermano oye a uno por otro y aquel que no te ha conocido que te conozca y a Dios a no olvidarles que dan con nosotros que Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga a los hermanos en esta maravillosa hora de la tarde le damos infinitamente gracias a Dios de la gloria por darnos el privilegio la oportunidad de poder celebrar un culto más a nuestro Dios y unirnos en una sola fe y poder disfrutar la palabra de nuestro Dios nos hemos gozado hermanos nuestro hermano Dios que nos traía una encomienda se ha gozado usted con la encomienda gloria es el nombre del Señor que bendición tan grande hermanos que Dios pedía a los que nos han estado escuchando también si Dios permite será hasta la próxima gloria del Señor